Preocupada por la situación que hoy viven los ciudadanos afectados por estas inundaciones en las comunidades del municipio de Acayuca, en Veracruz, la alcaldesa Regina Vázquez supervisa continuamente esta zona en coordinación con Protección Civil, DIF, Policía Municipal y Ejército Mexicano, donde afortunadamente el apoyo hacia esta ciudadanía se brinda con mucha eficacia, ya que gracias a las indicaciones del gobernador Fidel Herrera Beltrán, se evacuó a tiempo a toda la gente teniendo un saldo blanco, pero debido a la situación se está a la expectativa de las indicaciones que da el mandatario estatal y Protección Civil en las constantes reuniones que hace en Minatitlán. Se han estado entregando semanalmente despensas a todos ellos, se rentaron dos lanchas para la comunidad de La Peña, ya que quedó incomunicado, creció demasiado el río, y bueno, se conformó también el día domingo pasado unos comités de Protección Civil, el problema es para la gente que vive del campo, que se le inunda sus parcelas, y bueno, estamos trabajando con despensas, en las reuniones que se han tenido últimamente con el gobernador, a las cuales hemos asistido a estas dos últimas. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Elizabeth Martínez.